Kevin y Luis tienen 25 años de edad y aunque son tan jóvenes han logrado cosas impresionantes con sus voces. Estos dos estudiantes del bachillerato en música, con énfasis en canto, han dejado el nombre de Costa Rica y de la UCR en alto en prestigiosos concursos internacionales. En el año 2015 participé en el Festival de Cultura y Arte Centroamericano, FICUA, en Honduras. En este caso con el coro universitario fui solista y también el año pasado canté una ópera en Guatemala con el Instituto de Cultura Italiano en Guatemala. Y más recientemente, hace unas semanas, estuve en España, estuve en un concurso para estudiar en el Centro de Perfeccionamiento Vocal Plácido Domingo en Valencia. En este centro llegué a las semifinales. Al concurso internacional de canto lírico Ciudad Trujillo, celebrado en la ciudad de Trujillo, Perú, que ha hecho uno de los premios por el primer lugar en el Consecali, en el concurso centroamericano, era llegar directo a la semifinal en ese concurso de Perú. Entonces llegué a la semifinal y también resulta que gané el primer lugar. Y bueno, a partir de eso también se dieron muchas oportunidades, muchos contactos importantes a tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel de Europa. Y ya el concurso más reciente fue el concurso internacional de canto Stanislav Monuszko, que es el compositor más importante de Polonia. Y bueno, es uno de los concursos más difíciles que hay a nivel europeo. Honduras, Guatemala, España, Polonia, Perú, son algunos de los países que estos jóvenes han visitado y en los cuales se han ganado el aplauso del público. Los concursos en los que han participado, como ellos mismos lo indican, no han sido nada fáciles. La universidad ha sido una plataforma que me ha permitido no solamente crecer académicamente para poder participar, como vos decís, de estos eventos en el exterior. Y sin esa plataforma es imposible salir de Costa Rica o por lo menos representar dignamente al país en el exterior. La música ha sido mi nicho, donde yo me he desenvuelto mejor y es donde yo puedo expresarme a mí, desde adentro, donde yo puedo también relacionarme con otras personas. Entonces para mí la música es un medio de conexión entre las personas y es un medio de conexión para conmigo mismo. Recientemente, Kevin viajará a México al Festival de Ópera de San Luis y Luis Gabriel se prepara para visitar Estados Unidos y Europa en los próximos meses. Estos dos amigos y compañeros, además, fueron ganadores del Certamen de Jóvenes Solistas organizado por la UCR. Estos dos amigos y compañeros, además, fueron ganadores del Certamen de Jóvenes Solistas organizado por la UCR. Estos dos amigos y compañeros, además, fueron ganadores del Certamen de Jóvenes Solistas organizado por la UCR.